La obra de Joaquín Suárez, lo que va a ser el ingreso a la nueva terminal, que se había visto un poco atrasada por el evento climático que tuvimos que sufrir todos los anduceros, bueno, ahora sí retomando un buen ritmo, avanzando en forma importante y con varios trabajos a la vez, ¿no? Por un lado, los trabajos en coordinación con OCE, que implican la sustitución de cañería de agua potable por calle 25 de Mayo, y bueno, ya el comienzo de llenado a los paños de ombrigón por la propia Joaquín Suárez, que se va a realizar desde el ingreso a la terminal hasta calle República Argentina, ¿no? Así que muy bien, a muy buen ritmo, avanzando en forma importante y con una gran cantidad de funcionarios municipales y maquinaria, ¿no? La parte de ustedes se ve que está firme, ¿la de OCE ya también está trabajando? Exactamente, está trabajando justamente en coordinación con OCE, la Intendencia aporta la maquinaria para el ensalgiado, los operarios, y la OCE hace la dirección técnica, pone los materiales, lo que nos permite cambiar la tubería, que va por el centro de la calzada, de forma de que cuando eso quede cubierto de hormigón, bueno, en caso de que hubiera alguna rotura, hubiera que hacer alguna reparación, no romper un pavimento de hormigón que es nuevo, entonces eso se sustituye, se está pasando por la vereda sur de calle 25 de Mayo, este es un trabajo que ya está a punto de culminarse, y tomando ya por calle Joaquín Sarek, como decía recién, haciendo un trabajo de señor hormigón, un trabajo que los propios funcionarios municipales nos decían, no tienen, hace muchísimo año que no hacen los propios funcionarios municipales, y que habla a las claras de la preferencia, de la confianza que tiene esta administración en cuanto al trabajo que realizan los propios funcionarios de la Intendencia, ¿no? Gracias.